Lectura del Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículos 43 al 48 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y manda la lluvia a justos e injustos Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tenéis? No hacen lo mismo también los publicanos Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? No hacen lo mismo también los gentiles Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¿Quién como Dios? Mi nombre es Carolina En el Evangelio del día de hoy, Jesús nos invita nuevamente a amar a nuestros enemigos A perdonar, a tener paciencia y hermandad Me llama mucho la atención en el Evangelio cuando Él nos dice Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo Y me lleva entonces a reflexionar que el cielo es el lugar más rico y extraordinario que puede existir Es un lugar donde no existe el egoísmo, la envidia, el rechazo, la amargura ni la tristeza Es un lugar donde existe el amor, la paz, la unión, la fraternidad Entonces, mi pregunta para el día de hoy sería ¿Cuántos anhelos tengo de convertirme y de luchar por ser santa? Pero, ¿será que este cielo lo estoy viviendo y experimentando aquí en la tierra con los demás? Porque si eso es lo que quiero vivir en mi eternidad Pues con más razón debería gustarme vivirlo ahora aquí ¿Y a ti qué te dice el Evangelio?